Se siente de maravilla Pero claro, amiga Tú eres una mujer muy linda Y tienes un novio que está guapísimo ¿Cómo está mi cumpleaños a la favorita? Súper feliz Mi amor, este es mi regalo Uy, ¿qué será? No sé, lo abrimos ahorita Liz, pero ábrelo ¡Que lo abra! Ay, amiga, por Dios Yo no lo puedo creer Ustedes vienen lo que me trajo Que descarado Amiga, pero la intención es lo que cuenta Él se ve que te ama Eso es lo importante Ajá Y con amor tú vas al supermercado Dime qué te pasa ¡Esto es lo que me pasa! ¿Cómo te atreves a traerme esto a mi cumpleaños? Pero mira lo que hago con tus regalos Mira lo que hago con tus regalos Ese era mi regalo para ti Te lo compré porque sabía que me lo necesitabas Ay, amiga, cuéntame ¿Qué se siente llegar a los 25? ¡Se siente de maravilla! ¡Uy! ¡Salud! Pero claro, amiga Tú eres una mujer muy linda Y tienes un novio que está guapísimo ¿Qué más se puede pedir en la vida? Eso es verdad Eso es cierto Hablando del rey de Roma Hola, mi amor Hola, mi vida ¿Cómo está mi cumpleaños? ¿A favorita? Súper feliz Hola, chicas ¿Cómo lo estáis pasando? Súper Mi amor, este es mi regalo Es muy importante para mí Espero que te guste Gracias, mi amor Uy ¿Qué será? No sé ¿Lo abrimos ahorita? Liz, pero ábrelo Claro, amiga Ábrelo Vamos ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! No sé Pero a mí como que me huele a compromiso O puede ser la llave de un carro Él dijo que era algo especial Sí ¿Quién sabe? Deja ver Amiga, qué lindo Sí Qué linda, amiga Mi amor, ¿te gustó? Sí, gracias Mi amor, ¿estás bien? Te noto un poco extraña Sí, sí Claro, estoy muy bien No, estoy bien, estoy bien Mi amor, voy a ir al coche Que me he dejado la cartera, ¿vale? Y ahora vuelvo Sí, ve Ya te espero aquí Sí Ay, amiga Por Dios Yo no lo puedo creer Ustedes viven lo que me trajo Qué descarga Una cadenita de fantasía Que yo le aseguro Que no cuesta ni 10 dólares ¿Qué es lo que se cree? Amiga Pero la intención es lo que cuenta Él se ve que te ama Eso es lo importante Ajá Y con amor Tú vas al supermercado Bueno Si él quiere presumir a una mujer como yo Tendrá que invertir Así mismo, amiga Tú te mereces a un hombre Que te ponga cómoda Además, él sabe que ella necesita un vehículo Y no le ha dado nada para que se lo compre Amiga, escucha Tú necesitas a un hombre que te dé todo Sea un hombre que te trate como una reina No mereces ese descarga Tienen toda la razón Él va a tener que ubicarse Porque yo no le voy a aguantar Ninguna tacañería A ningún hombre Vamos A ninguno Amiga, tranquila Ese descarado no te merece Me consigamos Disfrutando la fiesta Vamos a bailar esta fiesta Claro que sí Vamos a bailar Gracias por ver el video. Buenas tardes. Buenas tardes señor. Aquí está la llave del vehículo. Fenomenal. Lo he parqueado donde me pidió. Puede revisarlo y espero que lo disfrute. Por lo que veo está todo perfecto. Muchísimas gracias amigo. Muy bien. Toma, para los chicles. Gracias señor, estamos para servirle. Me voy de una vez, no sea que mi novia se entere, ¿vale? Ok. Y tenían que estacionarlo justamente al frente de la marquesina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi amor, ¿te apetece que bailemos un poco? No, gracias. No me siento bien. Pero dime qué te pasa, me estás preocupando. Michael, déjame tranquila, por favor. Pero habla conmigo. Dime qué te pasa. Que no quiero hablar contigo. Por favor, habla conmigo. ¡Esto es lo que me pasa! ¿Cómo te atreves a traerme esto a mi cumpleaños? Pero eso es algo importante para mí. Pero es un mezquino miserable. Pudiste haberme regalado algo de marca o un buen ramo de flores. Pero mira lo que me trajiste. ¿Eh? Creo que te crees. A una mujer como yo, eso da vergüenza. Pero mira lo que hago con tu regalo. Mira lo que hago con tu regalo. Disculpe. ¿Pero de quién es el caro blanco? Necesito, por favor, que lo muero. Está bien, ahora mismo voy. ¡Oh! Te compras un vehículo nuevo. Para eso sí tienes dinero, ¿verdad? Si tú supieras. Ajá. Ven a ver. ¿Ves ese carro blanco de ahí? Ese era mi regalo para ti. Te lo compré porque sabía que lo necesitabas. Perdóname, mi amor. Todo lo que dije ahí adentro es mentira y yo... No hay nada que perdonar. Que yo lo hice para hacerte una prueba y ver cómo eras. Y está claro que eres una interesada. Que solo me quieres por lo que te puedo dar, no porque me ames. Mira, esa pulsera que yo te di, esa pulsera era de mi madre. Y la has destruido. Como has destruido nuestra relación. Mi amor, perdóname, dame una oportunidad. Yo te lo he estado nerviosa por mi cumpleaños. Michael. Michael, por favor, dame una oportunidad. Dame una pibulenta, Michael. Listo. Michael. Calmate, Listo. Por favor, Michael, mi amor, por favor. Michael, suélteme, carajo. Michael. Cálmate. Michael, por favor, dame una oportunidad, Michael. Yo te amo. Nunca permitas que la vanidad te domine. El mejor atuendo que puede llevar una persona es la humildad y la sencillez de corazón. Quien no es fiel en lo poco, tampoco merece estar en lo mucho. Recuerda que todo lo que sembramos en la vida, eso mismo cosechamos. Por eso, haz el bien y cosecharás el bien. Amén y amén. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.